Está en línea de comunicación la senadora Lilian Samaniego haciendo dentro del marco de estas internas, el Partido Colorado y también cuestiones del Senado puntualmente y esta semana hubo bastante movimiento. Así es. ¿Qué tal, senadora? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Marcos y Ricardo. Un saludo a toda la audiencia de ustedes. Sí, nos acompaña un conocido tuyo acá también, Miguel López Perito, que nos está acompañando en la... Hola, Miguel. Buen día, senadora. ¿Cómo estás? Bueno, senadora, te llamaba porque queríamos un poco saber este tema de las listas, hablar un poco de las listas de candidatos que ya se presentaron, la mayoría de los grupos, y hay como una, digamos, decepción de algunos sectores que pensaban que ya las mujeres iban a tener más espacio, principalmente en los lugares de privilegio, pero la verdad es que son menos que antes y queremos saber un poco, porque sabemos que siempre peleaste por esto, trataste siempre de instalar el tema del cupo femenino, incluso te manejaste con senadoras de otros partidos, políticas de otros partidos, y llegamos a esta situación. ¿A qué se debe? ¿Por qué llegamos a este estado en el que en realidad la representación femenina posiblemente va a ser menor que en otros periodos? De eso hablábamos, Marco, al culminar las internas de las elecciones municipales del año pasado. Definitivamente sigue siendo una causa la lucha para lograr el protagonismo de la mujer paraguaya, en particular en los cargos electivos. Si bien este nuevo sistema electoral, que es un sistema desbloqueado, pero está cerrada, tiene su parte positiva, que es que uno tiene que buscar su electorado, por así decirlo, ahora se presentan, se votan a su madrota. En el partido colgado tenemos el impasse que dos veces se hace, en dos ocasiones hay que buscar ese voto presidencial, ¿verdad? En las internas y también en las nacionales, y eso encarece todo. Y como bien lo señalaste, nosotros o nosotras venimos de una lucha de mujeres que ya no están, que luchaban por los derechos civiles y políticos de las mujeres paraguayas sin distinción de partidos, porque esta causa nos une a las mujeres de todos los partidos. Yo pertenezco a un grupo llamado Impulsor, donde están mujeres de organizaciones sociales y de distintos partidos políticos que habíamos presentado al proyecto de la paridad. La lucha de la mujer se inicia desde el derecho al sufragio, que fue en 1961, que logramos ahora. Posteriormente se logró en el Código Electoral y a través de la Constitución también un 20%. Y hasta hoy es una lucha en todos los partidos. Mi partido tiene el 33% que no está reglamentado, en otros partidos tienen el 50% y en otros tienen el 33% reglamentado. Por eso solo decir con convicción, hasta tanto que tenga una sociedad donde se le dé a la mujer igual oportunidad que el varón, ya no vamos a necesitar del cuoteo. Pero la realidad es que hasta hoy, si necesitamos la misma discriminación, tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes, que fue la que hizo el Banco Mundial en el tema de la post-pandemia, ¿verdad? Que me gustaría compartir posteriormente a la consulta que ustedes me quieran hacer para demostrar que la causa de la mujer sigue siendo una causa noble, real, para que la mujer paraguaya en algún momento tenga la misma oportunidad, igual convicción que el varón, y eso en la realidad hoy no es. Solo decir que a mí ya no me va a tocar porque estoy nuevamente candidata a senador en este periodo, pero voy abriendo camino para las nuevas generaciones, Marco. Y también las cuestiones económicas, porque hoy tenemos que hablar de unas elecciones muy personalistas, o sea, uno trabaja por su candidatura compitiendo con colegas, con miembros del mismo equipo político, inclusive, y las cuestiones económicas, recursos económicos para campañas, también es una limitante bastante importante en este caso para las mujeres, senadora. Totalmente, totalmente, y ustedes saben que las mujeres normalmente no tenemos dinero. Yo me animo a candidatarme nuevamente porque no sé cuántas veces, ocho, diez veces recorrí cada rincón de nuestro país, en cuántas elecciones hubo en el pasado, entonces soy una persona conocida, y estoy siendo acompañada por mujeres, por jóvenes, que conocen mi trayectoria y mi compromiso. Entonces, me animo nuevamente a candidatarme, pero es así mismo como están señalando ustedes, es muy caro estas elecciones, porque cada uno, cada candidato tiene que tener su estructura. Senadora, voy a tener una trayectoria, como decías, conocida dentro del ambiente político, pero aquella persona, aquella mujer que quiere incursionar, ¿se le dificulta más conseguir respaldo económico si es un varón? Y es lo que señalo, ¿verdad? Yo seguí muy de cerca partícipe de las elecciones municipales, y si bien hubo un pequeño aumento de hacer un comparativo con el 2015, de la presencia de las mujeres, definitivamente les cuesta. Y también rescatar, porque esto es importante, Marco, hay que siempre sacar lo positivo, y buscar, estoy segura, que van a querer modificar nuevamente en el próximo periodo. Por eso fui la primera que hablé, fui criticada, pero los resultados van a ver ustedes. Que lamento, ojalá no sea verdad, porque Paraguay necesita del protagonismo de las mujeres en los lugares que estén. Bueno, va a haber menos mujeres en el Parlamento en este próximo periodo. Hoy tenemos el Senado de 45, 8 mujeres. La Cámara de Diputados de 80, 12 diputadas. Y lo positivo en las elecciones municipales, como dije, fue un poco un aumento, ¿verdad? Porque las mujeres eran candidatas a intendentas. En el 2015 hubo 26 mujeres que fueron electas a intendentas, y ahora en el 2021, 31 intendentas. Sí. Y en la donde se presentó lista paritaria, eso es lo que quiero recatar. Donde se presentaron listas paritarias en los distritos, se quedó la Junta Municipal en forma paritaria. Interesante, interesante esa cifra, Senadora, porque justamente una discusión que tuvimos esta semana dentro del ambiente de los colegas era la participación de mujeres. Por más que en cada una de las carpas políticas están mencionando la capacidad de las mujeres, cuando se elabora la lista en el lugar, aparecen muy en el fondo. Entonces queríamos escuchar de una persona que a lo largo de los años estuvo reivindicando justamente la participación de las mujeres en la política. Va a disminuir entonces en estas condiciones con las nuevas reglas de elección, inclusive Senadora. Por eso. Porque a los varones no se les califica por su capacidad, están en las listas. A las mujeres se les exige el doble, el triple, mayor esfuerzo, formación, de todo, y aún así no estamos en igualdad de condiciones. Definitivamente. Hoy tendríamos que tener una lista paritaria a tener una... O sea, la habilitación por parte del tribunal electoral, la justicia electoral, de ser casi el 50%, lo deberíamos tener en todas las listas. O, como en otros países, garantizar que el final de la lista de ese partido siguen en mujeres. Entonces, les puedo asegurar que esta ley vigente que se hizo para buscar desacreditar, porque esa es la verdad, a los partidos tradicionales, más al Partido Colorado que al Partido Liberal, van a salir aceptados los partidos pequeños. Todos los partidos son importantes para la democracia, pero cuando uno hace en contra de algo, finalmente sale aceptado. Es lo que va a ocurrir en esta lección, y te pido que guardes esta entrevista, que verás como en el Parlamento del año que viene habrán más colorados y más liberales en ambas cámaras. Y menos mujeres. Y menos mujeres, lamentablemente. Bueno. Ustedes saben que las leyes que están vigentes hoy, que afectan lo social, que afecta al derecho de la mujer, solamente fueron impulsadas por mujeres. Como yo quiero mencionar, así puntual, en algunos casos presenté y en otros acompañé leyes que hoy están promulgadas. La Ley de Políticas Públicas para las Mujeres Rurales, que buscan garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres rurales. La ley que establece, esta ley y esta también que presenté, la ley que en todas las boletas de servicios públicos, energía, eléctrica y agua potable, tiene que estar las clases. La violencia contra la mujer es un crimen, denúncialo, está el número. La ley de emergencia nacional por feminicidios, la ley contra todo tipo de violencia, la protección a la lactancia materna, la ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos. Son leyes vigentes que hacen al derecho de las mujeres y que son importantes. Definitivamente nuestro Parlamento necesita mayor presencia de mujeres. Somos el Parlamento de menor presencia de mujeres en la región, Marcos, Edgardo y Miguel. Bueno, gracias senadora, queríamos entender un poquito también y posicionarnos dentro del marco de las listas que se están presentando. Senadora, un gusto como siempre, hasta luego. Y quiero señalar que no habrá democracia ni justicia social sin mujeres. Sí, estoy de acuerdo. Gracias.